Y hola como estan chicos bienvenidos por aqui a su canal hoy les voy a mostrar como pueden hacerse una intro completamente profesional esto para tu canal de youtube o para algún trabajo lo mejor es que lo puedes hacer desde tu dispositivo asi que si quieres aprender este mega trucazo simplemente continua viendo este video que ya comenzamos y bien chicos hoy quiero presentarles la aplicacion de pixel flow esta aplicacion nos permite crear divertidas intros para nuestro canal de youtube para alguna tarea o para alguna presentacion completamente gratis sin marca de agua te recuerdo que la aplicacion la puedes encontrar en la descripcion del video completamente gratuita no tiene nada de acortadores ni nada de publicidad una vez dentro vamos a encontrar diferentes categorias disponibles en la parte de arriba tenemos el modo general seguido de este viene el modo minimalista acompañado de tecnologias, celebraciones, modo gaming, modo sólido que no tiene tanto diseño tenemos el modo gradiente, modo comida, educación, deportes, fashion, motivacional y nada mas como te mencioné dentro de cada categoría tenemos mas plantillas vamos a seleccionar el modo gaming y le vamos a dar en el botón que dice more una vez dentro vamos a encontrar varias plantillas disponibles todas son de tipo video puede que venga una que otra estática de imagen pero la mayoría son dinamicas y de tipo video vamos a seleccionar un ejemplo al azar vamos a escoger esta que dice pixel flow vamos a esperar a que carguen y como puedes notar en la carga pues nos muestra un previo de como estaria quedando nuestra intro si no nos gusta podemos bajarle y seleccionar alguna otra vamos a probar con otro de los que están apareciendo por aquí abajo vamos a elegir este de cyberpunk esperamos un poco a que cargue porque dependiendo del peso del video puede tardar la carga este se ve genial le vamos a dar a use vamos a esperar un poco a que lo cargue y como puedes notar nos esta pidiendo que descarguemos esta plantilla le vamos a dar al icono verde que dice download que es descarga y vamos a esperar un par de minutos a que termine muy bien como puedes notar ya ha terminado nuestra intro simplemente tienes que ir seleccionando cada titulo por ejemplo cyberpunk vamos a borrarlo le vamos a poner android hd y vamos a borrar lo de abajo el texto en pequeño le vamos a poner triple w todo en minúscula triple w punto el android hd punto com esta seria nuestra pagina web si no nos gustan los colores tambien los podemos cambiar desde aqui abajo puedes seleccionar el de tu gusto ya que como te mencione al principio la aplicacion viene libre para ser utilizada una vez que te decides por el color tambien puedes cambiar la posicion si lo quieres mas grande mas pequeño hacia la izquierda hacia la derecha arriba o abajo esto ya dependerá de tus gustos por ultimo puedes seleccionar el modo fuente en donde queda esperar un par de segundos para que nos aparezcan todas las fuentes disponibles aqui ya han aparecido vamos a seleccionar una bonita que por aqui habia visto vamos a escoger esta de aqui abajo vamos a darle en el boton set y vamos a esperar a que se aplique el procedimiento es bastante rapido ahi ya quedo aplicada como puedes notar dice android hd por ultimo puedes cambiar incluso el fondo lo puedes poner dinamico con algunas de las plantillas que tenemos por aqui o tambien puedes seleccionar incluso algun video tiene videos descargados de la libreria por aqui tenemos algunos de ejemplo pero si tu quieres ir mas alla puedes seleccionar incluso algunos de tu galeria que tengas guardados por si fuera poco tambien puedes seleccionar algunas imágenes para que esto quede estatico vamos a seleccionar esta de prueba asi se veria nuestra intro no se mueve absolutamente nada yo te recomiendo el modo dinamico ya que tiene bastantes efectos todos casi todos estan combinando checa se ven geniales yo te recomendaria el modo dinamico ya que estos templates se ven geniales y ya por ultimo puedes seleccionar el boton de audio para añadirle una musica de tu administrador de archivos cuando ya la tengas agregada puedes seleccionar exactamente que pedazo quieres que se escuche y por ultimo queda darle a play y ver como ha quedado nuestra intro cuando pienses que ya estas listo simplemente le das al boton que dice exportar seleccionas la calidad te recomiendo 1080 para que se vea genial esperamos un par de segundos el procedimiento aqui puede durar aproximadamente de 1 a 2 minutos dependiendo la duracion de tu video y listo chicos ya ha terminado aqui nos esta diciendo donde se ha guardado aunque puedes pasar directamente a compartir en whatsapp instagram twitter o compartir directamente el enlace podemos enviar alguno de nuestros contactos podemos subirlo a youtube directamente o si lo prefieres simplemente buscarlo en tu galeria y bueno pues por aqui ya lo tenemos en la galeria desde aqui lo podemos compartir hacia alguna computadora o simplemente utilizarlo en nuestro dispositivo para editar nuestros videos y bueno chicos hasta aqui terminamos con este video espero que te haya gustado recuerda que todos los templates y plantillas estan completamente gratis y los puedes utilizar en cualquier dispositivo tampoco olvides que la aplicacion esta en la descripcion del video o tambien en el comentario fijo junto con el wallpaper de este video asi que no te olvides de dejar tu me gusta suscribirte para mas videos te recuerdo que soy Ivan y te espero en el siguiente video nos vemos androides hasta la proxima no te olvides de suscribirte para mi por aquí no te olvides de suscribirte